Seis personas quienes en hechos aislados habrían abusado sexualmente de siete menores, cuyas edades están entre los 8 y los 15 años, fueron enviados a un centro de reclusión en Rizaralta. Los delitos investigados habrían sucedido en los municipios de Santa Rosa de Cabal, Pereira y Dos Quebradas. Los procesados fueron capturados por el Cuerpo Técnico de Investigación CTI y la CIGIN de la Policía Nacional. Dentro de las acciones investigadas están tocamientos, actos abusivos continuos e incluso el de una madre que obligaba a su pequeño hijo a cometer actos sexuales con ella, que era modelo webcam. Uno de los casos ocurrió en el municipio de Dos Quebradas, entre enero y agosto pasado, en el que una modelo webcam habría inducido a su hijo de ocho años de edad para que participara con ella en escenas sexuales. Se cree que los videos eran comercializados en el exterior. Otro caso ocurrió en el barrio Matecaña de Pereira, entre enero y julio pasados, donde un hombre habría abusado de dos hermanas de 13 y 15 años de edad. Las agresiones se habrían dado cuando las jóvenes visitaban la casa de su familiar.